La actriz Lola Herrera volvió a triunfar en la Auditorio de la Nucía el pasado sábado 5 de mayo, con la obra Cinco Horas con Mario. En su cuarta visita al Auditorio Nuciero, la actriz vallisoletana volvió a colgar el cartel de No hay entradas con un lleno absoluto de la sala. El mejor hombre debería estar atada. ¿Qué te parece? La obra, perfecta, está para esos tiempos que ya no nos acordamos, que han pasado muchos, muchos años y de cómo eran las mujeres y las relaciones entre las personas y las parejas y las familias y bueno, es de otra época, desde luego. Una vez más, los espectadores del Auditorio de la Nucía disfrutaron del mejor teatro nacional con Cinco Horas con Mario, basada en la obra homónima de Miguel de Libes, Representación teatral donde Lola Herrera demostró que a sus 82 años sigue siendo una de las mejores actrices de la historia del teatro español. Pues una experiencia única, es muy bonito tenerla delante y ver cómo interpreta y meterte en la obra totalmente y vivir lo que ella vive, ha sido una maravilla. Cinco Horas con Mario es todo un desafío interpretativo, ya que solo actúa una actriz, Lola Herrera, durante una hora y veinte minutos. Si me devolviesen ese dinero, pesita, pesita, mañana un 600. Excepcional, aquí se ve donde hay profesionalidad, aparte que ella ya es conocida de todos y se ha visto que todavía sigue trayendo al público como nos ha traído a nosotros. Muy buena, me ha emocionado a veces incluso, porque además, tal como dice en el panfleto, es un reflejo de una época que yo viví todavía jovencito, pero me ha encantado. Al final de la obra, el público del Auditorio de la Nucía se puso en pie para despedir con una calurosa ovación a Lola Herrera por su gran representación. Tras su paso por la Nucía, la obra teatral Cinco Horas con Mario seguirá su gira nacional por los mejores teatros de España y en otoño se presentará en Madrid. Sí, porque es humano, porque está al cambio de todas las mentalidades.